¡Qué bien vais a dormir! Los quesos fuertes, que tienen moho, mejor abrirlos en el balcón. Con guantes de alta montaña y una pinza en la nariz. Y aún así hay que echarle huevos para no resistir. Son pútridos, son pútridos, menudo color azul. Pues puede ser así, tratale usted y se empiezan a mover. Y a subir por la pared. Mascarilla, tratamiento de residuos, acá de borroca, enredando con plutonio, al final de esgrima, andando por la calle, con mascarilla. Y al comprar esa parcela, tan manada en Chernobyl. Son pútridos, son pútridos, menudo color azul. 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 La nada inabarcable, el cosmos insondable La puta intensidad, inconmensurable El infinito, el infinito, el infinito, el infinito La condición inacta de la existencia humana Es ser una partícula en medio de la nada El infinito y el cucharón Mientras todos se apresuran por el culo echando llamas Yo disfruto la visura de mi encefalograma Mientras corren cabreaos, pues no llegan al trabajo Yo los miro y me concentro en ruminar unos hierbajos Nos miramos a los ojos con frascado en tus polladas Yo gozando el privilegio de no pensar en nada Enganchado a esta carreta, voy fumando mi existencia Pues no he sido condenado con el marrón de la conciencia Ser güey, ser güey, ser güey Tú me vendes en la feria y me sirves en la mesa Yo te dejo en las arterias un regalo con sorpresa En el fondo de escritorio de algún que otro vegano Salió un primo mío hundiéndote un muerto pobre lado